La historia de Adán y Eva se encuentra en el libro del Génesis en la Biblia. Según el relato, Dios creó a Adán como el primer hombre y lo colocó en el jardín del Edén. Luego, Dios creó a Eva a partir de una de las costillas de Adán para que fuera su compañera. En el jardín del Edén, Dios les dio a Adán y Eva una única prohibición, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, tentados por la serpiente, que representa al diablo, desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Como consecuencia de su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y se enfrentaron a diversas dificultades y sufrimientos en la vida. Además, el pecado original afectó a toda la humanidad, transmitiéndose de generación en generación. En cuanto a sus hijos, se mencionan tres en la Biblia, Caín, Abel y Zed. Caín se convirtió en agricultor y Abel en pastor. Sin embargo, debido a los celos y la envidia, Caín mató a Abel. Zed, por otro lado, se convirtió en el padre de Enos y su descendencia se considera la línea que lleva a Jesús. La historia de Adán y Eva y el pecado original ha tenido una gran influencia en la teología y la comprensión del mal y el sufrimiento en el mundo. Ha sido objeto de interpretación y reflexión en diferentes tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia. Lo siento es que en Adán todos morimos, pero en Cristo Jesús todos vivimos. Ya que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darle salvación a todas la humanidad. Sólo Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!